No me vuelvo a enamorar, lo juro Y nadie vuelva a confiar, yo te lo aseguro Y creer de nuevo en el amor Yo lo dudo y no me vuelvo a enamorar, lo juro Y nadie vuelva a confiar, yo te lo aseguro Y creer de nuevo en el amor Desbocada y desdichada Me dijeron que mal de mí tú hablabas Tus amigas todo me lo comentaban Tú tranquila mami que a mi vida no haces falta Duele saber que ahora a ti te ven Hablando y coqueteando con él, seguir a mi friend Le dije a papá Dios míralo ve Y me di cuenta que contigo el tiempo no hay que perder Muchos temas han escrito Miles de quiero dichos al oído Pero hay que entender que es distinto A decirlo por decirlo, decirlo y sentirlo No me vuelvo a enamorar, lo juro Y nadie vuelva a confiar, yo te lo aseguro Y creer de nuevo en el amor Yo lo dudo y no me vuelvo a enamorar, lo juro Y nadie vuelva a confiar, yo te lo aseguro Y creer de nuevo en el amor Tras de la mañana si Willy ni me reclama No lo entiendo si tú y yo no somos nada Mami disculpa Pero de esta separación usted tuvo la culpa No me vengas decir que yo nada de ti Si yo sufrí también para hacerte feliz Te da suerte de pecho Diciendo que por ti canto ocasiones de despecho No me vuelvo a enamorar, lo juro Y nadie vuelva a confiar, yo te lo aseguro Y creer de nuevo en el amor Yo lo dudo y no me vuelvo a enamorar, lo juro Y nadie vuelva a confiar, yo te lo aseguro Y creer de nuevo en el amor Es muy difícil cuando te lastimos, pero mira La vida sigue My Cara Music My Cara Music Panama Music La Chanty Yo me esta bombo Dímelo Nayo Yeah